Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todos a este encuentro, el primer conversatorio que hacemos en Danza con Rediff 2024. Hemos reunido aquí en este espacio a artistas que han sido realizadores de trabajos audiovisuales muy importantes que han sido merecedores de lo que llamamos premio Rediff, que es más bien un incentivo que da la red iberoamericana de videodanza para la creación de estos trabajos. Vamos a presentarnos primero, yo soy Bernadette Rodríguez, directora del Festival Cuadro por Danza de Venezuela y les leo por aquí la Rediff, es la red iberoamericana de videodanza, existe desde 2015 y es una red de festivales, artistas y colaboradores cuyo principal interés es la videodanza. Rediff trabaja de forma transversal a través de diversos proyectos y acciones en curaduría y promoción de videodanza, educación, gestión de las artes, producción e investigación. ¿Venís? Gracias, bueno, voy a hablar un poquito ahora en portugués porque hay personas también de Brasil, de Portugal, que también son miembros de Rediff. ¿Vale? 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 Bueno, Rediff é a rede iberoamericana de videodanza que existe desde 2015 com uma rede de festivais, artistas, colaboradores que tem como principal interesse a videodanza. A Rediff trabalha de forma transversal com vários projetos, com ações de curaduría, en videodanza, divulgação, educação, gestión, producción, pesquisa e artes, tudo voltado com a videodanza. ¿Verdna? Bueno, quiero ahora presentar a quienes están aquí. Paola, empezamos contigo. Bueno, mi nombre es Paola Escoto, soy de Uruguay y soy directora del Festival, Festivalito Rodante Internacional de Coreocinema, que hicimos la primera edición en el 2022, y la particularidad del festival es que se hace en espacios públicos y que trata de ir hacia el arte expandido, no solo quedarse con el videodanza, sino el videodanza expandido. ¿Fer? Hola, buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Vallejos, vivo en Rosario, Argentina, pertenezco a una asociación que se llama COBAI, de bailarines y coreógrafos, investigadores del movimiento, y entre tantas actividades que hacemos, hacemos el festival Cuerpo Mediado, un festival internacional dedicado a la videodanza y, bueno, a las artes multimediales. Y pertenezco al CAV, acá con mi compañera Claudia Sánchez, Circuito Argentino de Biodanza, que hemos creado con otros festivales, y también, bueno, a nuestra querida Red Iberoamericana de Festivales. Un gusto, gracias. Claudia, querida. Claudia, ¿estás bien? Bueno, mi nombre es Claudia Sánchez, la que tiene problemas con el micrófono, podríamos llamarlo. Soy de Buenos Aires, Argentina, vivo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en Bulón, soy directora del Festival Internacional de la Plataforma Cámara Corporizada, que tiene dentro de su área un festival que tuvo dos ediciones, dedicado a las danzas populares y folclóricas del mundo en formato audiovisual. Dentro de ese universo en lo audiovisual está la videodanza, obviamente, porque es nuestro material poético principal, pero también acogemos documentales, experimentales, de todo tipo, ficciones. Feliz, pertenezco también al CAO, al Circuito Argentino de la Violancia y a la Red Ibero, y bueno, hace muchísimos años que estamos acá junto con Fernanda, abocadas por la violancia en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, ahora espere que encuentre de nuevo a Denise. Hola, vamos a hablar en portugués, aproveitando, no sé si todo el mundo puede hablar en portugués, o un portuñol, que así todos me entienden. Hola, soy Denise Mata, soy aquí del Brasil, interior de São Paulo, Brasil. Soy director artístico y cultural del IMARP, que es la Mostra Internacional de Videodanza. La idea del IMARP está completa este año, 10 años, y ahí estamos con foco en varias categorías, pensando en el cuerpo, pensando en el cuerpo y movimiento, a través de vídeos, y también intentando llevar y democratizar a videodanza para todos, con exposiciones en prazas públicas, en centros culturales públicos, y también para difundir este que es el trabajo de la videodanza. Y también hago parte de la red IBI desde 2017, con mucho orgullo, nuestra red. ¿Verdad? Bueno, bien, ya estamos presentadas, directoras y curadoras, de festivales miembros de red IBI, ahora, bueno, es un gusto presentar ahora a realizadores que tienen sus vídeos, son parte del programa de la muestra red IBI, que está ahora online desde el lunes 29 de abril hasta el 6 de mayo de 2024, en el canal de red IBI de YouTube. Entonces, bueno, están aquí algunos de nuestros realizadores, creo que nos falta nada más uno, pero nada, vamos a empezar con Ailén. Cuéntanos de ti, de tu trabajo, del trabajo que estás presentando. ¿Qué tal? Soy Ailén Cafizo, bailarina y coreógrafa, realizadora audiovisual. Junto con Ivana Snícar armamos el Grupo Potencial de Acción, donde trabajamos diversas investigaciones para obras de cine danza, y presentamos Parque, que estuvo en varios festivales, y ahora, bueno, participando también acá en esta convocatoria de la red IBI. Soy de Argentina. Tu video, ¿cuál es? Parque. Parque. Camila y Noelia, que están compartiendo la realización, ¿no? Entre dos. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, primero que nada agradecer. Hola, Noe, que ahí está, del otro lado. Agradecer por el contacto y por abrir las puertas de este espacio, me parece muy importante. Justo hoy, sobre todo, también, un día súper importante para reunirnos. Y, bueno, yo soy Camila Solar, soy Rosarina, licenciada en Artes Escénicas, bailarina. Actualmente vivo en Rosario, pero estuve viviendo nueve años en Buenos Aires, ahí donde nos conocemos con Noe, en la carrera, en la UNSAM. Y nuestro trabajo es Entre Dos. Es una videodanza que hicimos para nuestro trabajo final integrador. Es un trabajo que habla sobre los vínculos, sobre los afectos, sobre la cotidianidad, sobre las amistades, sobre la transformación de eso y el compartir de la danza, del crecimiento de la danza y de la creación. Y, bueno, ahí le dejo la palabra a Noe. Bueno, hola a todas, gracias. Sí, es un día muy importante, duele un poquito estar lejos. Soy Noelia Grasso, creadora junto con Camila de Entre Dos. Ya contó básicamente todo Camila. Yo hace dos años ya que estoy viviendo en España, en Valencia, y este trabajo fue en 2021 un encuentro muy lindo que pudimos vivir. Un trabajo muy a pulmón, como todas las cositas que se hacen últimamente. Y nada, ya lo dijo todo Cami, pero sí, fue un encuentro. Fue una apertura de espacios, me parece, para la danza, y sobre todo veníamos afectadas por la pandemia. Y en lo personal, ya verán, si lo vieron en el corto, lo verán. Fue el formato que a mí, como madre y bailarina, me permitió continuar con mi creación. Porque también, más allá de un trabajo y de dar un paso a nivel institucional y formal y profesional, era poder seguir creando. Y la videodanza, de pronto, más allá de que yo venía haciendo otros trabajos como intérprete, de repente se convirtió en un formato que, así como decía la compañera, me permitió, en mi propia experiencia, democratizar el acceso a la creación. Así que, nada, eso creo que es otra de las potencias también del trabajo. Viniendo un poco de la pandemia, que trabajamos con el espacio cotidiano. Las casas, de hecho, están rodadas en nuestras casas. Así que, bueno, eso así como dato que últimamente es una de las cosas que más me conmueve de ese trabajo. Gracias. No digo más nada. Bueno, yo quisiera, no sé si vamos a seguir, pero me gustaría agregar, del trabajo de las chicas, que bueno, que tiene la dirección de fotografía de Wanda López-Treyarch, que bueno, que también, así, compañera nuestra de Rediv, y muchos años de investigación y de acción en cuanto a la videodanza. Y eso se nota, porque cuando ustedes hablan de un trabajo en pandemia, nosotros nos estamos cuestionando, digamos, toda esta producción, nosotros como curadores también, ¿no? Hablo que es esta mesa un poco, hacemos este entrecruzamiento entre artistas y curadores. Nos estamos cuestionando ciertos trabajos que tienen que ver con la pandemia. Y me parece que el de ustedes tiene este salto, este plus, es un video que fue seleccionado en muchos festivales también, ¿no? Pero porque tiene también una visión clara de una realizadora, y un investigador y gestora cultural de la videodanza como Wanda. Así que, bueno, no quería dejar de decir también eso, chicas. Y tiene que ver con la maternidad. Tiene que ver con la maternidad, que creo que no lo nombraron. Si bien dijiste que, Noe, dijiste que tenías eso por delante, tiene mucho, mucho peso la maternidad. Es muy interesante. Así que, los que nos estén viendo, visiten la página de Rediv, donde van a poder ver todos estos videos maravillosos. Gracias, Suérez. Angélica. Angélica, escucha. Hola, Pietro. Hola. Bueno, yo quiero primero, antes de presentarme, agradecerles muchísimo, porque me encuentro dentro de un grupo de personas que se dedican a la danza, y creo que todos, o en su gran mayoría, y yo vengo especialmente de la audiovisual, soy directora de arte. Aquí me presento. Mi nombre es Angélica Urgo, soy la directora de Regreso a Casa, soy de Venezuela. Y, bueno, eso, en principio agradecerles, porque que el corto haya quedado dentro de esta selección, para mí es todo un honor, tomando en cuenta que Regreso a Casa es un corto que nace como de un encargo de una galería llamada Ruidos Noy, y de alguna manera, cuando este corto surgió, surgió en base a la diáspora venezolana, y la manera de abordarlo, intentamos, o intenté que fuera, que no fuera como una nostalgia tan pesada como la que podemos cargar a veces en el país, sino como una especie de redención, y no había mejor redención que tratar como el espacio a través del cuerpo también, por eso se volvió un corto llevado hacia la videodanza, y se inspiró bastante, se sirve un poco, porque no puedo decir que de alguna forma eso está presente, de la poesía de Eugenio Montejo, que es poeta venezolano, y justamente con una de sus citas abrimos, que es, la casa fue derrumbada, pero no su recuerdo, y pues bueno, realmente creo que es todo lo que podría decirles, creo que sigo muy muy agradecida de estar entre ustedes, y espero que disfruten, que estén disfrutando muchísimo del corto, en caso de que lo estén viendo. Gracias Angélica. Y bueno, ahora vamos con los chicos del grupo. Agustín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, también agradecerles por el espacio Redip, porque la verdad que es, es una oportunidad muy, muy, muy linda mostrar nuestros trabajos, sobre todo en, en nuestras disciplinas, tanto del audiovisual, para quienes también amamos la, la danza como, como un modo de expresión, y como una disciplina de comunicación, este, bueno, me presento, yo soy realizador audiovisual, egresado de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y Habitantes, el trabajo que se está presentando en este espacio, fue mi tesis de grado, y es un video danza, que también lo pienso como una, como una ficción, este, y está inspirado en lo que fue la epidemia de baile, del siglo XVI, en Francia, y, y justo se coincidió, de que, de que lo empecé a cranear, en la, en la, en la pandemia, entonces sirvió un poco, tomar el paralelismo de la, de la pandemia, con lo que significa una, una epidemia de baile, lo que fue una epidemia de baile, y, me, me, me inspiré a través de la danza, como, como desde el lado de la patología, entonces, bueno, fue, fue un poco, esa la idea de trabajar, desde la idea de una, de una epidemia, este, tomando de referencia también los, los lugares deshabitados, y los espacios deshabitados de, de la pandemia, así que fue como, como un, un proyecto que se fue un poco condicionado también por, por, por esos días, este, fue una producción muy, muy minimalista, en todo sentido, y la verdad que hoy estoy formando parte de este espacio, la verdad que es, es una alegría enorme, y es un, un, un gusto compartirlo con ustedes, así que gracias nuevamente por el espacio. Gracias, Agustín. Marcelo. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, y muchas gracias, mi nombre es Marcelo Lupis, yo presenté en el festival, soy artista independiente, doctor, tenés con ningún grupo, así que, me gusta ver a todos estos grupos acá, porque, me dan ganas, me gusta lo de juntarnos, presenté un par de piezas, que hice de manera independiente, para dos grupos de danza, mayormente de tango, pero bastante moderno, de acá, de Buenos Aires, Argentina, uno se llama Vértigo, y transcurre en un espacio, vertiginoso, en una terraza, y otro, es Wild Tango, que también tiene mucho movimiento, transcurre en una fábrica, una curtiembre abandonada, bueno, me siento muy contento de participar acá, me parece que, esto es genial, que nos podamos juntar, la danza, siento que es, yo soy un artista médico a muchas cosas, toco mucha música, mayormente soy músico, y voy viendo, un panorama, donde siento que la danza, es el último reducto que nos queda, para la expresión, la CIA, ya pueden componer, pueden pintar, todavía no pueden bailar, bueno, nos queda el cuerpo, entonces, me gusta mucho, que estemos acá, hablando alrededor del cuerpo, y de qué es lo que nos pasa, con la transmisión de eso, así que bueno, gracias, gracias, Marcelo, qué lindo, gracias, bello, bueno, vamos a abrir el espacio ahora, ya después de la presentación, de cada uno de ustedes, como realizadores, y curadoras, y directoras, abrimos el espacio, para la discusión, aquí ya sí, vamos a plantear un tema, y, dejo una posible pregunta, y bueno, conversemos ya, en función de esto, entendiendo que bueno, abordamos primero el tema, de la curaduría, y luego el tema, de la difusión, y circulación de obras, ¿sí? Entonces, bueno, en principio, digamos que entendemos, que no existen criterios, a ver, entendiendo que esto, es un encuentro de, eh, videodanzas, que han sido merecedores, de los premios Reddit, también tomando en cuenta, que aunque lo llamamos premio, es realmente un reconocimiento, eh, no se da un incentivo, económico, material, de esto, sino que es un reconocimiento, al trabajo de estos artistas, ¿ok? Creo que es importante destacarlo, eh, pero bueno, es algo también, que algo desde la red, es un reconocimiento importante, para quienes hacemos vida, en la red, para también darle, proyección, e impulso, a estos trabajos, que se realizan, y que además, se llevan a cabo, en algunos de nuestros festivales, entonces, pero, entendiendo que no existen, estos criterios específicos, digamos, de evaluación, no existen criterios específicos, de evaluación, en Redif, para tomar estas decisiones, es más bien, un campo abierto, en el que, quienes, eh, actúan como jurados, de, o juradas, de estos, en estos festivales, eh, pues, tienen, para aportar, sus conocimientos, que además, siempre van a cambiar, ¿no? O sea, cada año va a ser, también pueden aportar, cosas diferentes, eh, dentro de la red, para poder llevar, para poder, eh, evaluar, estos trabajos, entonces, digamos, que esta primera, pregunta, puede ser más, para juradoras, y directoras, es, como, cuál consideran ustedes, que pueden, que suelen ser aspectos fundamentales, que son considerados, a la hora de reconocer, un trabajo audiovisual, eh, de que sea reconocido, en este, en este, incentivo, que da Reddit. Verna, puede empezar, voy a hablar, en, en español, mi español terrible, pero, de nuevo, que es más fácil, después, poner como un traductor, para, YouTube, es que, no sé, estoy muy contenta, porque participé, tanto de, curadoría, de premios, de cuadro por danza, de, de Venezuela, también, de, video danza, de, 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 Sinovina, Sperle, entonces, creo que estoy, como, mirando, por primera vez, los, elegidos, los premiados, de las obras, y esto me quedó, muy contenta, y una cosa buena, de pensar, es, que, la cualidad, de movimiento, en escenario, y la cualidad, de, de la parte, audiovisual, están cada vez mejores, por esto, no es fácil, creo que Fernanda piensa, sí, Paola, y Claudia, no es tan fácil, para quien es curador, elegir, un, una obra, pero, la obra tiene que tener, que de especial, un, que, que, porque todas son, interesantísimas, pero para estar elegidos, tiene que tener, algo especial, algo puntual, no sé, voy a pasar, después, para mis compañeras, de, de la red, y pensar, que este, punto especial, que nos deja, como, para, por qué elegimos, esta obra, y no otra, por qué no elegimos, esta obra, u otra, y pensar, cuál es, futuro, de una obra, que no es, solo poner, una cámara fija, y grabar, no, que es, como el cuerpo, y movimiento, gestos, y movimientos, que se pueden generar, algo para el futuro, pensando, video danza, y pensando, todo para el futuro, dejo con ustedes, A ver, Fer, que, también, has sido parte, de varias, de estas, bueno, eh, bueno, se me, la veía, Claudia, acá, mi amiga, de 25 años, de recorrido, de video danza, y, se me acaba de, digamos, se me venía, a la mente, una frase, muy de ella, que dice, video danza, es una forma de hacer, eso es, eh, nada, lo tiene que patentar, mi amiga, como el término, cámara corporizada, entonces, para mí, eh, es justamente eso, ¿no? Es un acercamiento, de, eh, la cámara, bueno, acá hay, realizadores audiovisuales, cuerpo, y el cuerpo, a la vez, eh, pero, a la vez, también pienso, lo de que siempre, nos, nos, pensamos, que en la edición, está el verdadero coreógrafo, entonces, para mí, es un, entrecruzamiento, de, de lenguajes, entrecruzamiento, con, que tiene que tener una obra, no sé, un diálogo con la realidad, con el momento, con lo que se está diciendo, también, eh, socialmente, con cosas que, no sé, o históricamente, ¿no? eh, pensaba, acá, Marcelo, en su práctica, casi solitaria, con ganas de trabajar con otros, y, y hablando, digamos, de la danza, ¿no? De, con ese amor, y con, con ese acercamiento, que tuvo, hacia la danza, y querer, capturar eso, ¿no? también, y Denise, que habla de, bueno, para la historia, porque esta, digamos, fascinación actual, también, después de la pandemia, de querer registrar, de alguna manera, cosas que estábamos viviendo, para mí, es, un cruce, un tejido, de, por eso, me apasionan, también, como las redes, de miradas, de pensamientos, de lenguajes, que se cruzan, audiovisual, y danza, y esto es lo que tiene de rico, y me encantaría pensar, que no haya definición, alguna, estructurada, y rígida, de la videodanza, jamás, eh, y si bien Marcelo, hablaba de, eh, lo que queda es el cuerpo, también, eh, cierta, manipulación, de la tecnología, y, es interesante, de pensar, que van a existir, obras, y movimientos, y cuerpos, cuerpos, diferentes, eh, que, 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 que van a ser, captados, manipulados, expuestos, curados, eh, también, eh, y me gusta pensar, en esa amplitud, hasta acá, soy pesada, gracias, Fer, Claudia, querida, que nos quieres contar, bueno, que me cambié, de, de, de aparato, para poder encontrar, una, una paradoja, que me dedico a la tecnología, como siempre, ¿no? Pasa de eso, este, bueno, un segundito, bueno, perdón, perdón, eh, yo me pongo a pensar, eh, como curadora, de qué más, qué, qué tengo en cuenta, a la hora de pensar, las obras, que van a integrar, la competencia de revista, ¿no? Porque, por un lado, está, eh, la curaduría, en general, eh, y, por otro lado, cuando una vez, que creamos, todo ese, esa, esa, esa obra misma, que es el festival, en sí mismo, ¿no? Como una meta obra, el festival, pensando, un festival como una meta obra, eh, después seleccionar aquellas obras, que consideramos que merecen, no que merecen, sino que pueden ser, factibles, de ser observadas, con otras, con otras miradas, más, específicas, cómo después, llegamos a, este, el premio de revista, ¿no? Como, ¿cuál sería la especificidad? Y es una pregunta, no la tengo a la respuesta, me guío más, intuitivamente, pero, pienso, o me, o me respondo a mí misma, que una, una posibilidad, no sé, no es solamente, eh, el país, de realización, que podría ser, bueno, esta obra pertenece a, Iberoamérica, entonces, entra dentro de, revista, sino que también me pregunto, la pertinencia, de los procesos productivos, de los, métodos de producción, de la temática, eh, eso, pienso, ¿no? O sea, de qué manera, reflexioné, en estas dos ediciones, este, yo fui curadora de varias, pero nunca, me tocó ser curadora de redir, que yo recuerdo, eh, entonces, como, pienso eso, ¿no? O sea, esa fue una de las preguntas, que, eh, yo tuve en cuenta, a la hora de pensar, la terna de, de obras, que participaban de eso, creo que, ahí, lo dejo esa preguntita, y, con respecto, a, a este modo de hacer, que para mí es la videodanza, me parece, que, eh, cada festival, tiene, su, pensamiento, acerca de ese modo de hacer, ¿no? Siempre, recuerdo, eh, y creo que ya lo conté, en otra oportunidad, pero me parece que fue muy significativo, era jurado de un festival, y había una obra, eh, era jurado de selección, de un festival, y había una obra, que no fue elegida, para participar, para ser, para ser parte de la conborratoria, ¿no? Y después fui jurado de otro festival, y en ese otro festival, esa misma obra, ganó. Entonces, para mí eso fue como, puf, me voló la cabeza, ¿no? No está en, en la obra, sino está, en cuáles son los paradigmas, de videodanza, o de obra, que tiene el festival, que hace la cura de hoy. Así que, bueno, es todo un mundo. Nada más. Yo, para mí, curar, eh, nada, curar una muestra, curar un festival, es como hacer un, crear un sistema, ¿no? Un sistema, de, de interpretación social, ¿no? Eh, nada, no es, a lo mejor, pensar en, bueno, estos, tecnicismos, y demás, ¿no? ¿Qué, qué están diciendo los artistas, en este momento? Eh, ¿por qué están, dialogando con ciertos temas, o investigando en ciertos temas? ¿Qué los conmueve? ¿Qué los lleva a hacer? Eh, me gustaría preguntarle a los artistas, por ejemplo, no sé, a Marcelo, ¿por qué esta elección de ese espacio reducido? ¿No? Eh, bueno, nada, ¿por qué el tango, y no otra danza? Eh, me gustaría, también preguntarle a Angélica, algunos, algunas otras entrecruzamientos, que ella ve con su obra, digamos, ¿por qué partieron desde ese lugar? ¿Por qué, no sé, ¿por qué eligieron esos espacios? ¿Por qué eligieron esas danzas y no otras? ¿Esos cuerpos y no otros? O sea, bueno, nada, eso, me gustaría escucharlos a ellos. Bueno, si, si quieren empiezo, ya que, que me nombraste, eh, cuando, cuando presencié, eh, el festival, ahí en el Borges, y vi, creo que la mayoría de los cortos, yo también me preguntaba, ¿cuál sería el, el criterio de selección? Porque me parecían, casi todos buenos, o, algunos, muy buenos, y varios excelentes. yo no me veía seleccionado tampoco, eh, pero no, cuando pasaron, eh, vértigo, hubo un aplauso, que, que el, el corto que presenté yo, y creo que lo que conectó es la emoción, eh, su, yo lo que vi es, muy buenas calidades, uno como realizador, se pongo, bueno, esta es una ARRI, esto es, lo firmaron en red, esto es, yo veo, eh, la técnica, soy técnico en sonido y grabación, egresado de, de la UNLA, eh, y tengo una carrera larga como técnico también, entonces, veo la técnica, eh, pero nunca me importó la técnica, o sea, si emociona, emociona, y si no emociona, no, no llegue, ese es mi criterio, para hacer las cosas, no, no me importa cuál es el estilo, qué es lo que se esté bailando, no importa, eh, no importa si el intérprete tiene experiencia o no, puede emocionar igual, con experiencia, por ahí, tal vez no emociona, eh, su, claro, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Yo no lo sé, pero probablemente, eh, si yo tuviera que curar, creo que es, eso, o me emociona, o no lo hace, creo que eso es, eh, un punto, en donde nos convergemos todos los artistas, en este momento, de cualquier parte, volviendo a esta propuesta de la IA, eh, porque, porque siento un cambio de, un neo-renacimiento en el arte, en general, donde, si ya no somos necesarios para construir las, los artes que venimos habitualmente, las últimas películas parecen escritas por IA, parecen actuadas por IA, la falta de metáfora en lo que nos rodea como propuesta, es demasiado sonora para mi gusto, tal vez soy muy clásico, eh, tengo 45 años, entonces yo, eh, empecé a trabajar en estudio de grabación con cinta, un día cayó, el digital, un día cayó el MP3, y ahí, yo pensé que no iba a funcionar el MP3, dije, ¿no? esto suena horrible, Marce, pero tenemos toda la discografía de Queen, en un CD, sí, pero suena mal, bueno, miren como me equivoqué, porque evidentemente, las artes, se han volcado comercialmente, a, la cantidad y no a la calidad, entonces, eh, encuentro que la calidad todavía exige, en lo que sea, que se proponga, que tenga, o una intencionalidad, o que por alguna razón emocione, eh, por un lado, y por otro lado, que exista alguna metáfora, lo demás ya es todo repetición, lo demás ya no me llama la atención, eh, y luego, eh, ¿por qué la elección de los lugares? ¿por qué? Bueno, al ser contemporáneos, también hay manejos donde, yo sé que cualquier mensaje, que en los primeros, cinco segundos, no te llame la atención, te perdí, puesto que, vivimos escroleando, a velocidades muy rápidas, entonces, pareciera que tenemos una necesidad, de, llamar la atención rápido, y después establecernos, en algo que, que comunique, ya no sé, cuáles son las temáticas, de las personas, eh, siento que, incluso la pandemia, nos dejó un poco mudos, a todos, eh, y que luego, eh, pudimos detenernos, y ver que, sí, el negocio, se está llevando la emoción, y se está llevando la metáfora, esas son las cosas, que yo veo que faltan, lo demás, tecnología hay, predisposición hay, eh, cuerpos hay, eh, so, no sé, creo que, que, estamos frente, sí, sí, perdón, 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 te interrumpo, estamos frente a, a un espejo de nosotros mismos, constantemente, en este momento nosotros, nos estamos espejando, y nos miramos las caras, y decimos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? eh, bueno, como la danza todavía, no es un negocio tan grande, sigue siendo muy divertido, muy diverso, muy abierto, y todavía nos podemos hacer estas preguntas, eh, bueno, sigamos bailando, y sigamos filmando, eh, y vamos a ir encontrando, ojalá, que, que sea ese club, la danza, el club de la emoción, de la energía en movimiento, y motion, eso. Yo voy a rescatar un poco esto que, que hablaba Marcelo, porque además, sí, creo que tiene que ver con esa emoción, que él habla, ¿no? eh, por ejemplo, retomo la, lo que hablaba, Fer, sobre el, el, el trabajo de Camila y Noelia, entre dos, que además, creo que la, más allá de que fue en una época de pandemia, y como ambas tienen este trabajo, alejadas, no, no sé, en distintos lugares, y de pronto se juntan, pero hay un tema que atraviesa todo, que es la maternidad, y yo creo que, imagínate, la maternidad, en la pandemia, fue un temazo, ¿no? Yo no soy madre, pero lo sé por todas mis amigas madres, mi hermana, o sea, es como, eh, tocó, de verdad, tocó, eh, ¿no? cómo atraviesa eso, eh, y, por ejemplo, con, con el trabajo que también conozco, el de Angélica, eh, hay un tema también como, con, con la rutina, con el, el, el hacer por hacer, y cómo escapar, y cómo querer salir, y cómo, cómo regresar a casa, es un poco como esa idea que ella, que ella aborda, ¿no? Entonces, este, sí rescato mucho eso de esa emoción, ¿no? eh, que, que plantea Marcelo, eso, ¿alguien que quiera decir, alguno de los chicos? Bernada. No sé si Angélica quería responder algo de, que le han nombrado. ¿Paula se puede hablar? Creería que para, para esto no, o sea, más allá de, de poder comentar que sí, si hay un asunto de rutina, y que creo que lo que me, resuena también es, que recuerdo, que todavía lo estábamos grabando, en periodo de pandemia, o sea, no estábamos en el 2020, pero todavía, todavía quedaban, eh, como, restos de toda, toda la dinámica, que se manejaba, y bueno, parte de las fotos de nuestros making, son con tapabocas todavía, eh, y, y sin duda, aunque, aunque a lo mejor, el corto no va de eso, como que sin duda, la relación con el espacio, y esa soledad, y, y también el recurrir del, del inconsciente del personaje, como a sí mismo, y al recuerdo, es posible que sea algo que, que haya aflorado mucho la pandemia en mí, también, sin duda, sin duda alguna. Quería decir algo, acerca de lo que había dicho Claudia, que me resonó mucho, que, como, como pensar una curaduría, y como seleccionar, qué tienen en común las obras, ¿no? Para elegir, y la identidad misma del festival, o del, de la meta obra esta que ella decía, y la identidad del conjunto, en relación entre las obras, y con la curaduría específica, que tenga cada festival, por ejemplo, Cámara Corporizada, con la danza folclórica, que fue re interesante. A mí me, el trabajo que me fue cayendo la ficha, después de hacer Parque, que lo introduzco rápidamente, que antes no, no lo hice, lo hicimos en 2017, y estuvimos cinco años trabajándolo, ya sea creando la música posteriormente, o entendiendo esto de coreografiarlo, desde la edición también, aunque tenía un trabajo bastante riguroso, de coreografía, porque eran claramente cinco universos, donde cada estilo de danza que tomamos, refería a un momento histórico, evolutivo, de estos personajes, que Parque cuenta la evolución de la mujer, desde una época primitiva, hasta un hoy virtual, muy resumido, pero atravesando desde algo absolutamente primitivo y ancestral, con danzas desde Mary Wigman o danza butó, pasando por una virgen madre, Martha Graham Lamentation, Virgen María en un cementerio, con un Jesús arriba, y pasando por una mujer que se inserta en el trabajo, de forma industrial, con una cuestión más mecánica, de antes esa de Kersmacher, y todo un trabajo así, de ir evolucionando también en la danza, y lo que entendí, después de haber presentado el trabajo y determinado, es lo importante de la danza como lenguaje universal, y me parece que eso es como el resumen de la identidad que tiene una curaduría, de un festival, que se puede entender en todo el mundo, porque es el lenguaje que queda sin necesidad de tener ningún idioma por encima o de base, entonces me parece que hay algo muy hermoso en poder construir una meta obra, desde una curaduría y selección de obras, despojándonos de una cultura, un entendimiento de idioma, o de un conocimiento previo, así que eso quería sumar para este debate. Yo quisiera decir algo también respecto a eso. No, sé si se me escucha bien. Sí, que en el caso de Regreso a Casa, que justamente está junto a una galería de arte sonoro, el reto también era como transmitir esa especie de nostalgia, sin que fuera solamente una identidad venezolana, porque podría ser agotador también, sino que todos tenemos de alguna forma una nostalgia hacia el hogar, de alguna forma todos hemos tenido que abandonar un espacio que queremos regresar, y no necesariamente esto tiene que ver, que también era algo que aprendía con el proceso que había vivido acá, como venezolana, no siempre tiene que ver con que estemos en disgusto con el espacio que habitamos actualmente, solo que el recuerdo nos lleva a eso, como nos lleva a la música, y sin duda, cuando planteaba Regreso a Casa, la única manera de transmitir eso no era el diálogo verbal, sino el cuerpo justamente, entonces sí, eso lo comparto, o sea, el lenguaje que da el cuerpo es el que me permite ahorita estar hablando con ustedes realmente. Bueno, vamos a pasar al otro tema, si nos da el tiempo de conversar un poquito, que es el tema de la circulación y la difusión, que tiene totalmente que ver con esto, del nivel de producción que hay en Latinoamérica, y diferente a Norteamérica y Europa, como este exceso de técnica que hay, que hablaron un poco, y que se empieza a leer desde otro lado la importancia del video, o el interés de crear, que no pasa por la técnica o el nivel de producción, que sería como quizá una ventaja que tenemos los latinos, y latinos de ser más creativos porque tenemos menos recursos, y entonces la pregunta va también por el interés de las artistas, que acá creo que todos y todas somos creadores, de acceder a festivales que no son latinoamericanos. Por ejemplo, a mi colectivo que tenemos un video a danza, le cuesta mucho acceder a festivales, o sea, quedan casi todos los latinoamericanos que vienen a la vuelta, pero en ninguna Europa. Y bueno, nos preguntamos un poco esto también, y por eso quería mostrarlo con Berna, de por qué ese interés de acceder a otros circuitos, si es que lo tienen, o cuál es ese motor para poder llevar el interés de llevar su obra a otros lugares, que no sean latinoamericanos. También se puede pensar al revés, no solamente por Kerin, porque si no también tendríamos que pensar por qué la gente del resto del mundo manda sus obras a nuestros festivales latinoamericanos. Digamos, nosotros en nuestro festival, creo que de todos, recibe obras de todo el mundo, Irán, la India, qué sé yo, o sea, es como, uno quiere mostrar su obra, me parece que, quizás la pregunta es, ¿cuál es también? La primera, en cuanto a la facilidad de acceso, si bien lo queremos mostrar al mundo, no sé si les pasa todavía. No recibiría obras de otro lado, y de países tan disímiles, creo que quizás, yo me pregunto eso también, hay como un, hay como, pienso que hay dos, dos limitantes muy grandes, y uno tiene que ver con lo económico, y lo otro tiene que ver con lo específicamente hermenéutico, porque, por un lado, preguntarse por qué, primero poder acceder a esos festivales, poder pagar los fees de esos festivales, desde el primer limitante, ¿no? Claro, por ejemplo, se me ocurre, a los argentinos pagar en dólares, o sea, es muy difícil. San Maragüez, San Francisco, no, o sea, olvidate, 50 dólares, 40 dólares, así que ahí ya tenés el primer, no me sé la palabra, pero hay una frase específica que habla acerca de esa imposibilidad de pasar, ¿no? La primera barrera de contención, ahora después la segunda barrera de contención, tiene que ver con esto, ¿no? Con la mirada que cada festival tenga, acerca de lo que es videodanza, no videodanza, pensarse también como, como el videoamericano, que quizás tenemos un modo de hacer, videodanza, que no condice, o sea, hay festivales de videodanza, que yo los llamo puro videodanza, en donde son producciones puramente bailadas, donde Alejandra Velas dice, a los tres minutos ya el cuerpo se pone a bailar, no sé si lo escucharon alguna vez, y él siempre despotricaba de eso, y yo, ¿por qué un videodanza empieza al minuto, al segundo cero bailando? ¿no? Y quizás acá apelamos a otra cosa, a otras narrativas, que no entran dentro de ese mundo curatorial, ¿no? Porque por esto es que estamos mismos hablando, yo creo que cada festival crea su mundo curatorial, y en función de eso hay que ver si la narrativa latinoamericana está dentro de lo que ellos consideran, la verdad que yo no lo sé, nunca mandé afuera, entonces recién ahora voy a empezar con un documental que tengo, a ser el derrotero de otros festivales, yo te veo otro camino, las obras, pero yo me pondría a pensar eso, por esas dos limitantes, y creo que quizás si hay algún tipo de interés, además de mostrar la obra de uno por donde sea, porque eso, para eso uno hace lo que hace, yo me preguntaría si esos espacios son legitimantes, si uno quiere acceder a esos lugares, porque generan legitimación del campo. Sí, a mí me parece lo mismo, digamos, hay como toda una cuestión de que, sí, si entraste a determinado festival, te legitima la obra, y bueno, nada, en realidad, ya sabemos que no, que no es así, que no es, nada, certidumbre de nada, digamos, de lo que va a pasar con esa obra, sí tiene que ver con lo económico, y también fundamental, con lo que está buscando el festival, como lo dijeron antes, y aparte hay obras, latinoamericanas, que se acercan mucho más, a determinadas estéticas, más europeas, más digeribles también, no sé, y que están como más cercanas, con el público, con los curadores, de ciertas zonas, que son Estados Unidos, ciertos espacios de Europa, que están más con ese correlato, más cercanas, hay festivales que vos los ves, y las fotos de todos los flyers, bueno, son bailarinas clásicas, con determinados cuerpos, bueno, nada, entonces, nosotros tenemos como otra amplitud también, que está buena, que nosotras, como Rediv, y como el Circuito Argentino de Videodanza, siempre nos estamos preguntando, ¿quiénes son los cuerpos que bailan? ¿qué sentido tiene esa cámara? ¿por qué? ¿qué está mostrando esa cámara, o esa pantalla? Bueno, ¿con qué está dialogando? Hasta ahí. Para mí, Iberoamérica, y sumándome a lo que decían, todas hasta ahora, y un poco también, en relación a lo último que venían diciendo, de la temática anterior, desde que estoy en España, puntualmente estoy en Valencia, que no tiene la misma expansión, ni el mismo circuito que tiene en Madrid o Barcelona, por ejemplo, en Valencia antes había, según me han comentado, y he averiguado un festival de videodanza, que ya por distintos motivos, no está en circulación, cosa que en Barcelona sí, en Madrid también, todas las, yo mandé entre dos, varias convocatorias, de Europa, a través de esta plataforma, que ahora no recuerdo su nombre, y, y por supuesto, no quedamos en eso, hice pequeñas inversiones, ¿no? Porque bueno, estos feedcase, no como que son, imposibles, yo estoy todavía muy a pulmón por ahora, aquí, y claro, me voy dando cuenta, después también con, bueno, no he podido ver tanto de producción audiovisual, pero lo que sí, vi, empezaba a ver, a nivel escénico, y performativo, es el tema de esta, esto digerible, me gustó esa palabra, ¿no? como que para el público más masivo, es más digerible, todavía, una corporalidad que está más en relación, a una corporalidad hegemónica, y que no es solo hegemónica, además está colonizada, entonces, ahí hay un trabajo enorme, por lo menos yo, acá local, situado en donde estoy habitando, con respecto a decolonizar, porque claro, Marcelo antes comentaba, esto de la tecnología, ¿no? pero creo que no es solo la capa tecnológica, la que nos viene a transformar las cuerpas, ¿no? que creo que ahí hay, hay que sacar a jugar otras cartas, para poder seguir expandiendo, tal vez no es solo la pantalla, ¿no? el tema de hacer llegar la obra, y voy a poner, así como puse antes, porque como dice Shakira, si vamos a hablar, primero hablar de uno, si vamos a hablar de dos, cuando hablo también por mí, yo por ejemplo, la otra carta que sacé, para seguir trabajando, en relación a entre dos, a la maternidad y la danza, porque otra vez, me vuelvo a encontrar, con la misma problemática, en el mismo contexto, perdón, en un contexto diferente, la maternidad y la danza, son bastante inviables, para tener una profesión, y un maternaje dignos, son muy complejos, bueno, empecé a encontrar, con otros fondos de financiamiento, para poder seguir, la investigación, y expandir, lo que fue entre dos, desde ahora, aparte, bueno, desde otras capas, de información, entonces me parece que, eso, hay que volver a ser creativos, incluso los modos de producción, y empezar a entrarle, a la movida, por distintos ángulos, para poder seguir, preguntándonos, porque eso me parece, que falta mucho, en este lado del charco, como, falta que esté ahí, como, para digerir, en las obras, en las piezas, ya sean audiovisuales, escénicas, performativas, al final, es un poco como decía, antes Claudia, o que Fer cito a Claudia, el video danza, es otra forma de hacer, bueno, hay que seguir, ahí, en las formas de hacer, y encontrar, con cuál, con cuál vamos a poder entrar, para, bueno, después terminar, bueno, yo quiero terminar otra vez, en video danza, ¿no? Desde que conocí a Wanda, es mi pasión, entonces, eso, y sí, es muy complicada, la difusión, y es complicada, me parece, como la primera, la que debería estar, más garantizada, que es, los medios de producción, ¿no? El financiamiento, yo creo que, ahí, estaría buenísimo, que hagamos ahí, como un taller, o un workshop, de financiamiento, para las artistas, eso, lo tiro ahí, y lo dejo picando. Gracias, creo que Ailén, quiere hablar. nos lo tomaríamos, ese taller, después. Sí, también, lo tomaríamos, nos lo tomaríamos, porque, y menos ahora, que no sé, de dónde vamos, a sacar plata, para las rodanzas, milagros, sí, Ailén, creo que, de Europa, de Europa, vamos a ver. Me parece reinteresante, pensar, estas cosas, porque, son cosas que, no me había puesto a pensar, antes, y, mientras lo decían, recuerdo, por, todos los festivales, en los que, participó Parque, y, no había sentido, la, imposibilidad, de estar, en festivales, internacionales, europeos, o, asiáticos, incluso, fue, para mí, yo creo, que el foco, hay que, ponerlo, no, no en la imposibilidad, sino en lo rico, que tiene el intercambio, y vuelvo, con esto de, el lenguaje universal, porque, en Rusia, por ejemplo, Parque, quedó en un festival, en Rusia, en Context, y nos hicieron, una devolución, que, yo, dije, esto es espectacular, porque, entendieron a la perfección, la obra, y me, me sorprendió mucho, eso, poder, conectar con personas, de, otra parte del mundo, y que se entienda, el, la temática, la obra, y eso, entonces, siento que, obviamente, que el financiamiento, es una complicación, para, pagar fees, en dólares, hay alternativas, de venta de obras, de danza, como NFTs, o, cuestiones más, tecnológicas, modernas, que pueden servir, para financiar, mismo, las inscripciones, a festivales, pero, creo que está bueno, correr, como la imposibilidad, y apostar al intercambio, eso, eso, es como el recorrido, que me quedo, y, nada, eso, tuvo, fue, fue un lindo recorrido, y estuvo bueno, haber participado, en, tantas partes del mundo, tan diferentes, a nosotros, y con, si es cierto, igual que la obra, es como universal, tiene sus características, hegemónicas, y tiene también, un, un lenguaje, muy de, de, arte, clásico, en un punto, entonces, no es una obra, de folclore autóctono, no, 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 no digas eso, porque esa obra, no, pero, entiendo ese, ese ángulo, también, para pensarlo, a mí, lo que me encanta, de la obra, es la exposición, casi, postmoderna, aunque, postmoderna, digamos, que ya pasó, postmoderna, de ciertas técnicas, y artes, y, y me encanta, que, que, que tenga ese desparpajo, de mostrar, de esta manera, así que, bueno, no digas, que es hegemónica, la obra, no digas, no, no digas esto, porque no, tiene como, una frescura, eh, y eso, no, el lanzarse, eh, a, a mostrar una danza, de otras épocas, en otros espacios, que, que, está muy, está muy bien, tiene ese desparpajo, de la juventud, y del primer trabajo, que me encanta, sí, va por ahí, sí, ah, bueno, a mí me, me queda, como esto que está planteando, Aileen, sobre, como no, quedarnos, como en una, en una forma, no, de, cómo difundirlo, y yo creo que también aquí, Paola, podría, ah, eh, como hablar, mucho mejor, sobre, sobre esas, esas, como esa difusión alternativa, esas formas, alternativas, que tienen de, de mostrar, los trabajos de video danza, no, que es lo que, yo siento que de alguna manera, hemos estado conversando, sobre, eh, cómo, se puede proyectar, los trabajos, que hacemos, más allá de, de los festivales, como, no, limitarnos solamente al espacio, y al tiempo, que implica un festival, y cómo llevarlo más allá, entonces, eh, por ejemplo, en el, ah, perdón, déjame terminar, sí, por, en, en, en el festival cuadro por danza, que tenemos, eh, poco tiempo, llevamos cinco ediciones realizadas, eh, la verdad, hemos, hemos tratado de vincularnos con espacios, con centros culturales, o universidades, como para, eh, mantener exposiciones fuera del tiempo del festival, no es necesario que sea como el tiempo del festival, para poder mostrar, o hay otros festivales, y, se presentan videodanzas en nombre de cuadro por danza, pero con la idea de siempre mantener como la discusión, y, y la circulación de las obras aquí, al menos dentro de nuestro entorno venezolano, que además hay como, es mucho más, eh, escaso, la producción, muy, muy escasa la producción de videodanzas aquí en Venezuela, entonces, eh, lo que estamos es procurando, por ejemplo, buscar, eh, precisamente, cómo difundir, mejor, más, o sea, alcanzar como, un, más espacios, o más lugares, más, festivales más públicos, para que, por lo menos, conozcan el trabajo de la videodanza, es lo que hacemos en nuestro caso, en el que, la videodanza, la producción de videodanza es bastante escasa, eh, pero, bueno, sí. Y el tema sería como poder generar alianzas con instituciones, con centros, con escuelas, o X, y el, una dificultad que tiene en realidad es que, no todo, por lo menos, acá hace tiempo que no había festival, no todos los, artistas, o, o medios, aunque sean de escuelas o culturales, tienen noción de la videodanza, ¿no? Es como un lenguaje que, tampoco es, muy, muy visto, entonces, no solo es, mostrarla, sino que, tendría que estar acompañado de algún trabajo, este, está, es cuestionable esto, ¿no? pero un trabajo de, de formación de público, pero, didáctico, ¿no? De formar público. Nosotras, yo en el año 2007, armé un colectivo, duró tres años, 2007, hace casi, no sé, 18 años, a raíz de un taller que hicimos, con una persona, con Becky Riemons, creo que se llama, no sé, soy mal estimada a los nombres, que ella es distribuidora de videodanza, ella dijo, salgan de los festivales, y nosotras salimos de los festivales, salimos de ahí, armamos un colectivo, y pensamos, pensamos ingenuamente, yo les voy a copiar experiencia, que, bueno, listo, armemos un colectivo, armemos muestras, cobremos entrada, porque aparte, obviamente, que vos ponés, 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 nunca recuperar lo que ponés, cobremos entrada, y después de esa entrada, repartimos entre todos los artistas, que participamos, obviamente, que nosotras donamos, ahora me doy cuenta, después de haber hecho, gestión 20 años, que donamos nuestro trabajo, gratuitamente, todos esos años, y, la verdad, fue una experiencia maravillosa, pero lo que, lo que yo creo que pasa, no solamente con el videodanza, o bueno, hablo con el videodanza, que fue lo que vivimos nosotras, es que, el trabajo que hicimos, esos tres años, nosotros hicimos, el ciclo de videodanza en bares, en ese momento, había un bar acá, muy conocido, que se llamaba Notorious, era un bar emblemático, donde, el acceso era muy difícil, para los músicos, era un lugar de, como que yo con el Marcelo, lo conocerías, Marcelo, ¿no? o sea, era un lugar de jazz, o de músicos exquisitos, entrar a Notorious, era muy difícil. Vas a morir, amiga, pero yo bailé, en Notorious, con una música, de acá, de Rosario, fuimos a Notorious, que tenían una salita, que se, también, se ve que se proyectaba, con un escenario chiquito, bailé, un escenario chiquito, estaban los bailes, no estaban los bailes, no estaban los bailes, mil años, bueno, y yo me acuerdo, que mandé, uno de mis primeros, videodanzas, lo mandé a esta convocatoria, claro, sí, claro, claro, mandala, bueno, ahí presentamos, con el Polaco Pastor Ibe, un multimedia con Malambo, en el año 2007, o sea, quiero decir, hace muchos años, que venimos trabajando, por fuera de los festivales, y después hicimos otra cosa, que fue genial, nada más que después, es muy difícil, la, habíamos hecho, con ese compilado, nosotros hicimos, MOA, Movimiento Argentino de Biodanza, o no me acuerdo, cuando era MOA, hicimos dos, dos ediciones, y todo ese material, lo compilamos en un DVD, y fuimos al Inca, y pues llevamos 24 DVD, para que lo manden, acá en la Argentina, estaba el Inca, Dios mío, no quiero ni decirlo, estaba el Cinemóvil, que es como un, Cinemóvil, lo que dice la palabra, que recorre las provincias, entonces mandamos 24 DVD, con 20, que tenían, estos videos, para que recorrieran, la Argentina, para que, antes de que se pase, una película, se pase un corto, de Biodanza, esta cuestión, de generar público, porque básicamente, el problema, que tenía, que nosotros veíamos, en ese momento, era, la creación, de público, nunca supimos, qué fue lo que pasó, con esos DVDs, porque no sabemos, si realmente, este, se mostraron, no se mostraron, yo, lo único, que a mí me pasó, que lo pude conquejar, es que, yo tenía que ir a dar, un taller a La Rioja, el colectivo, llegó a las, yo tenía que ir al taller, a las 9 de la mañana, y el colectivo, llegó a las 9 de la mañana, y entonces, me dijeron, no te preocupes, que estamos pasando el DVD, yo decía, ¿qué DVD? y ese, este taller, fue como en el año 2013, y esto que yo le estoy diciendo, es del año 2007, 2008, cuando llego, para dar el taller, estaban pasando, este bendito DVD, con los videos de danza, que habíamos recopilado, de los videos de danza, de Argentina, quiero decir, hay múltiples posibilidades, para trabajar el tema de la difusión, el punto está, en que el acompañamiento, tanto de las instituciones, como de los artistas, las, les artistas, no siempre, va acompañado, y también lo vemos, en algunos festivales eso, en donde, no acompañan la obra, bueno, esto lo tiro, como quizás no es para acá, el momento para charlarlo, pero, es como un punto, a, a, porque tiene, porque el, el trabajo audiovisual, no, tiene otra, otra característica, del lenguaje audiovisual, que lo escénico, me parece a mí, hay algo ahí, entre lo escénico, nosotros, trabajamos con bailarines, y decir, que una vez que termina la obra, terminó la obra, ya está empezando la próxima obra, ¿no? Un realizador audiovisual, quizás, piensa diferente, acompaña su obra, posteriormente, el bailarín, terminó lo escénico, y ya empieza la próxima, no sé, esto es una hipótesis, porque yo me preguntaba, después de haber recorrido, todos estos años, tratando de generar esto, Clau, Clau, te muteaste, bueno, no, nada, un poco, hablando así, así que ya está, un poco, un poco así, contando, nada, de, en Cobay, esta asociación, donde Cuerpo Mediado, está trabajando, tenemos un festival, desde, el 2000, y desde el 2004, hacemos convocatoria de vidanzas, nos venían los casetotes, y demás, y bueno, digamos, hemos proyectado así como, proyecciones guerrillas, proyecciones guerrillas en el planetario, en la terminal de Omnibus, en diferentes espacios públicos, en los parques con pantalla, en otros, en otros encuentros y festivales, que no tenían nada que ver con el festival, digamos, y bueno, y el año pasado, después de que, por primera vez, hubo una TV, en los colectivos, en los bus, digamos, interno de la ciudad, yo veo una pantalla, y ya, estoy, viste, imaginando, y bueno, pudimos, proyectar, video danza, en las pantallas, de los colectivos, pero bueno, eso también, bueno, después yo me enteré, que no era tan, tan tecnológico la cosa, había un señor, que ponía un pendrive, en el televisor, chicos, no, era una cosa así, pero, pero bueno, nada, viste, mandaban, la gente se copó muchísimo, y mandaban, y publicaban, hashtag, video danza, hashtag, festival, cuerpo mediado, bueno, nada, la gente miraba, y se veía, nada, ahí, reflejada, reflejada en el hacer, digamos, de la danza, y fue buenísimo, así que bueno, mucho, mucho trabajo, para, para la creación de público, para que también los bailarines, se acercan al lenguaje, a partir de que nosotras, digamos, todos los años, vienen distintas maestras, y maestros a dar, talleres y demás, viste, ponen las pilas, los realizadores audiovisuales, también se acercan con la danza, en esos talleres, trabajan con bailarines, bueno, se les ocurren ideas, o sea, que es todo un trabajo de gestión, no solamente el festival, sino durante todo el año, y esto que hacemos nosotros, del encuentro, danza con Redive, y demás cuestiones, para que este lenguaje, se expanda, se moviliza, consigue fondos, consiga fondos, hay que decir que la Redive, trabaja muchísimo, en conseguir fondos, en este momento, bueno, tenemos Futuros Emergentes, que es un fondo, que se consiguió de Suiza, trabajamos con una, asociación suiza, para hacer residencias, de video danza, también, trabajamos con Iberescena, en cuanto a residencias, de video danza, como Mujer y Territorio, que tiene que ver con un proyecto, que venimos trabajando, que se llama Desbordamientos, o sea, Redive también se encarga, en ver cómo circulan, estas obras, y esto, este encuentro, y este compilado, de premios, de distintos festivales, Redive, también es parte, de visibilizar, también le pedimos, a los artistas, que hagan público, estos festivales, porque muchas veces, nosotras morimos, para hacerle el flyer, y a robarlo, lo arromamos, y ni siquiera, no sé si se enteran, ahí está Camila, gracias Fer, quería, no sé que estamos ahí, cerrando el encuentro, pero bueno, me gustó mucho, escucharles, a todos, a todas, a todos, pero hay algo, que me queda resonando, de todo lo que compartimos, y que quiero traer también, de una experiencia, y una vivencia, que vivimos mucho con Noe, que es que, de alguna manera, la salida siempre es como, colectiva, ya sea desde la difusión, o desde la creación, o desde, desde todas las posibilidades, siempre es colectivo, nosotras con Noe, como ella lo nombró, en un momento, o sea, fue un momento, después de la pandemia, y de muchos, encontronazos emocionales, de un montón de dificultades, que veíamos también, para realizarlo, y sin embargo, las dos desde vivencias diferentes, yo no soy madre, y ella sí, y nos encontramos, y lo hicimos posible, con Wandy, que fue clave, para también, para esta realización, pero bueno, de alguna manera, entre dos ya fue hace bastante tiempo, y hoy lo voy viendo, con el pasar del tiempo, y veo que la clave fue esa, como poder juntarnos, muchas personas, de diferentes ámbitos, con diferentes visiones, y nos fuimos ayudando, de alguna manera, y bueno, estos espacios, siento que lo que, lo que muestran, dejan muy en vista, es eso, como poder seguir haciéndolo, en comunidad, ya sea acá, o en Europa, en donde sea, siento que siguen, como el entrelazar, y la diversidad, y el compartir, como siento que cuando se juntan, todas esas, esas aristas, esas posibilidades, se empiezan a entrelazar, empiezan a salir cosas, y la difusión es mucho más grande, también, digo, también desde mi experiencia, después yo hice otro video danza, sola, con unos amigos venezolanos, que tienen un estudio, en Buenos Aires, y, y hay algo que destacó mucho de ellos, es que tienen esto de la comunidad, y desde ahí se empieza a expandir, y se empieza a expandir, y no, no hay límites, y bueno, eso no, no quería dejar de agregar eso, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pauta. Solo quería puntuar, ¿Denis? ¿Denis? Perdón, solo quería puntuar una cosita, que es, o sea, te comentó tú, te comentó Fer, que llegó acá, en mi país, no hay tele, no hay pantalla, para publicar los videos, me encantaría, pero no hay, en colectivos, pero, la idea sería también, cómo llegar, acá hay una frase, de un gran artista, de un gran cantador, no sé si, algunos conocen, que se dicen, todo artista tiene que llegar, a donde el público está, entonces, para mí, esta es también, mi gran dificultad, cómo llegar al público, cómo proyectar, en el parque, en el marco, este año, vamos a hacer algo, como una colaboración, en un shopping, vamos a proyectar, una trayectoria, de 10 años, vamos a proyectar, projeciones, con, de 15 minutos, personas entran, se miran, se ganan palomitas, se van, es como un cine, pensar que vamos a hacer, como un cine, para personas mirar, videodanza, también, para llegar en parque, para llegar, no solamente, escuelas y universidades, pero, cómo llegar al gran público, cómo se hace el cine, para difundir, por esto, es mi gran preocupación, para difundir, difundir, y difundir, y no solo producir, 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 pero llegar al público, esto es, que quería puntuar, y como dice, creo que no estás más, Marcelo, cómo se emocionan, porque vamos, somos productoras, de películas, que emocionan sin hablar, esto me encanta, también, porque hablamos con el cuerpo, solo para puntuar, perdón, me extendí un poquito más, no, no, bueno, vamos cerrando, el conversatorio, entonces, muchas gracias, a las artistas, curadoras, y directoras, de festivales, para hacerles, recordarles, que van a estar publicados, los videos, de las artistas, que estuvieran acá, en el, ya están publicados, en el video, en el canal, perdón, de Redip, de YouTube, y Bernas, si querías compartir, lo último, y también, sí, también, bueno, agradecerles, a todos, a todo el equipo de Redip, por Danza con Redip, al gente de difusión, que estamos trabajando, por llevar esto adelante, y también, que también recordarles, que están dando, también, en la misma fecha, las muestras, de creadores de Redip, o sea, videodanzas, que fueron realizadas, por miembros, de la red, y van, hay obras, desde, el año, hasta el 2019, así que, o 23, sí, pero bueno, gracias a todas, por estar, no todos pudimos terminar, la conversación, pero, gracias, Bernal, para hablar, y hablar, y hablar, solo para acordar, que ainda tenemos, empezó ayer, en lunes, y tener más, una semana entera, de charlas, en Instagram, también, en Instagram, hay que buscar, toda la información, está en el Instagram, así mismo, para tener más información, chévere, gracias, 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 gracias chicas, qué lindo verlas, qué lindo verlas, igual, chao, chao,